Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, sigue cumpliendo sus compromisos con los duitamenses. Ya inició el proceso solicitatorio que seleccionará al contratista para la ejecución de las obras en Avenida Circunvalar, desde la quebrada La Aroma hasta el puente peatonal de la UPTC en Duitama y los trabajos de recuperación ambiental y paisajística. Anunciar a los duitamenses que vamos a inaugurar estas obras totalmente terminadas en mes y medio. Como hemos querido como administración no inaugurar obras a medias, queremos totalmente terminadas. Pero la buena noticia para los duitamenses es que ya pueden usar estas vías. Hoy ya están en licitación a través del proceso solicitatorio número LPGB 07-2017 las obras para la rehabilitación de la vía que comprende entre la Glorita de San José y UPTC de 1700 metros y Carrera 20 de 400 metros. Terminación de esa carrera 20 tan importante por valor de 5.472 millones de pesos. En este momento se encuentra abierto el proceso solicitatorio. Invitamos a todos los interesados contratistas a que se presenten y que el mejor se lo pueda ganar. La gobernación le tocó reinvertir, buscar la forma para poder viabilizar lo que hoy encontramos, una realidad de beneficio para los duitamenses. Y de verdad que es la puerta de entrar al municipio de Duitama. Estamos muy agradecidos con nuestro señor gobernador. Por lo cual estamos absolutamente contentos, toda vez que la obra ha sido muy bien diseñada y muy bien ejecutada, quiero aprovechar este espacio para dar nuestros más sinceros agradecimientos a la gobernación, en cabeza del ingeniero, que tuvo a bien escucharnos. Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregacense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca. B. Otilia. C. Isabelina. Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe. Porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia.